Hola mi gente, ¿cómo están? Pues yo soy Diana Pity y estoy con Mike Bahía. ¿Cómo están? Bien, bien, contento de estar aquí, parchado ya. Yo súper contenta de que estés aquí a mi lado y que todos ahí en casa puedan conocer un poquito más a Mike Bahía. Sabemos que esa plataforma que te dio a conocer a nivel mundial, se podría decir, fue La Voz Colombia. Cuéntame cómo ha cambiado a Mike Bahía, cómo fue esa experiencia de haber participado en un concurso como ese, que no ganaste pero igual te abrió las puertas como si hubiese sido el ganador. Sabes que yo pienso que más que lo que hizo ese programa por mí a nivel público fue lo que hizo dentro de mí porque yo estaba en un momento de mi vida donde le había dicho a todo el mundo de mi familia me voy a dedicar la música, a eso me voy a dedicar. Vendí mi carro, renuncié al trabajo, hice muchas cosas que parecían ser locas pero que en mi cabeza estaban definiendo un carácter y definiendo que yo iba a tomar un rumbo y me eliminaron al mes de estar en el programa que fue la segunda vez que me presenté en el programa, ya me eliminaron. Entonces realmente lo que hizo fue ponerme carácter y decir, bueno de verdad te vas a rendir y de ahí para atrás venía una historia de mucho aprendizaje, de caídas, caídas, caídas y seguir y seguir y seguir y llegué a ese punto donde pretendo tenerlo ya en un lugar mucho mejor y vuelven y me cierran la puerta. Yo creo que fue lo que hizo, que hizo fue, voy a seguir. Tener carácter y disciplina creo que fue, porque yo de ahí llego un momento de mi vida en que tomé el destino de decir, bueno voy a ser músico, voy a hacer 5 años en música, me vaya bien o mal. Creo que tienes las metas bien claras y sabes que es lo que quieres en tu vida, ¿tú sientes que ya ahorita llegaste a un nivel o al lugar en donde querías estar en cuanto a la música o sientes que todavía quieres, quieres más, quieres más, quieres más? Me sucede algo muy bonito y es que no estoy pensando en cantidad, estoy pensando más en calidad. En este momento estoy pensando en ser un contador de historia, quiero contar mi historia, de mi vida, lo que me está pasando. He notado que las canciones cuando soy sincero, cuando las escribo pensando sinceramente, salen cosas más reales, la gente se identifica más y creo que el mundo necesita un poco de eso, un poco de la alternativa de lo que representa la música, es un lenguaje, pero también hay cosas que debemos hacer como lo que pensamos en este momento, que lo vamos a hablar más adelante, pero tratar de vender más que licor a través de la música, vender sonrisas y emociones. A pesar de que ahorita mismo la industria está muy como sexista, de repente en vender las modelos, con los carros, con no sé qué, me encantan tus videos musicales, porque cuentan una historia, ahora entiendo que es algo muy importante para ti. Como compositor, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más apasionas escribir? ¿Cuál es ese tema que más te gusta? O sea, la realidad, de repente amor o qué es lo que te gusta. Me encanta conectar la melodía con la armonía en una frase que te cogí pum, como que uy no me digas eso y menos en esa melodía con esa armonía de fondo que genera ese color, eso para mí es lindo de componer. Y cuando se hace real, cuando lo viviste, cuando de verdad lo viviste. ¿Todas tus canciones son por alguna vivencia? No todas, pero hay veces son sentimientos. Hay una que me soñé, una que se llama Perdón, esa canción me la soñé, soñé que un día me iba a mi casa disgustado con mi chica y no volvía, no volvía porque simplemente el destino decía que yo no iba a volver a mi casa. Y uff, esa sensación fue como que yo me desperté, como que a mirarla y la tenía al lado y la pude abrazar, si no hubiera sido, me hubiera dado un infarto ahí. Por lo menos no dijo que todas porque entonces pues estaremos pensando más allá en por qué escribí Amantes. Iniciemos con tu relación porque ella es la modelo de Buscándote, la cantamos. Buscándote encontré, na, 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 na. Na, 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 es demasiado pegajosa en la mente. ¿Cómo surgió esta relación? Tú la viste en la calle y dijiste yo quiero que ella sea la modelo en mi video, o ya se conocían o se enamoraron en el video. Bueno, no, totalmente lo menos atípico, lo menos que te puedas imaginar. Yo antes de conocer a Gracie trabajaba en un bar, tenía escasamente para invitarla a una hamburguesa a la semana, siempre digo eso porque nos encantaba una hamburguesería particularmente y yo podía invitarla una vez porque ya... Ya, ya habías prendido tu carro y ya me habías comentado para empezar en la música. Exactamente, yo estaba realmente apostando en un tema donde tenía los recursos limitados, tenía que ser muy juicioso porque tenía un plan, tenía que aguantar como cuando uno tiene raciones para la alimentación a largo plazo, pero llega esta mujer donde yo quiero atenderla, quiero darle tantas cosas. Darle el mundo, las estrellas, todo. Exactamente, pero me doy cuenta que esta mujer tenía todo, era una actriz que ya ganaba muy bien, tenía 10 años en la actuación, a pesar de que era muy niña, en su carro último modelo, todo. Entonces yo como que, Dios mío, ¿yo qué le voy a dar? Entonces yo creo que eso fue lo que me dio ese empujo. ¿Y pasa a Bucos esa historia? Sí, sí. Pero ¿sabes qué hizo ella? Ya llegó a hacer lo que hacen las mamás en uno, antes ese voto de confianza en ella. Yo creo en vos. ¿Sí me entiendes? Es como que me dio como esa fuerza de salir adelante, de sacar adelante mi proyecto personal. Incluso me acuerdo mucho de que cuando yo vendí mi carro, yo me estaba gastando mucho la plata y la mitad de la plata la usé para comprar una moto. Y ella me dijo que no, que una moto no, que le da mucho miedo, que no sé qué, que compramos un carro entre los dos. Y yo como que, uy, un carro entre los dos, a mí me da mucha pena, le dije qué. Yo, bueno, un escarabajo fue la solución. Lo compramos, íbamos en ese carro y yo le dije, mira, yo tengo dos opciones. O me hago millonario siendo tu manager, o simplemente me dedico estos cinco años, tenía 25 años en ese momento, a ser Mike Bahía, a cumplir mi sueño. Y me dijo, dale. Y ahí es donde sale buscándote. Ella es la modelo en mi video. Yo para poder estar con ella en el video, ella estaba en una producción que se llamaba Tiro de Gracia, una serie que debe estar por ahí en Netflix. Y eran unas playas hermosas. Entonces yo me fui para allá con mi hermano y un amigo. Y era súper raro porque no habían hoteles de lujo, solo uno y era un decámero que era imposible pagar. Y el otro donde ella estaba, que era una residencia que le habían alquilado a un, solo a la producción de caracol. Entonces, yo, había unas chocitas que quedaban justo en una playa al lado, que valían, o sea, 20 dólares la noche y la llevaron un candadito. Entonces quedaba justo al lado de la chosa. Entonces ella pasó un día, el único día de descanso era el domingo. Y pasó de tener una súper producción de maquillaje, todo, a ayudarme a cargar la bicicleta de buscándote. De verdad, hay cosas que de repente no sabemos que existen detrás de los videos. Mira, ni siquiera tenía ni idea que la conocías antes de que grabaran buscándote. Entonces tú decidiste apoyarla a ella en la industria musical. Ella no era cantante, o sea, ella actuaba solamente, ¿cierto? Ella se da a conocer con un reality de niños, en el que incluso está Camilo, que no sé si lo conocen, es el novio de Baluna. Greicy y él estuvieron en ese reality en ese momento en Colombia. Camilo se lo ganó, Camilo es ganador de Factor X, que es el compositor de muchas, bueno, unas canciones muy bonitas. Y ellos, después ella se dedica a hacer actuación, 10 años. Y ahí es cuando se conoce conmigo. Pero cuando ya nos conocemos es que empezamos a compartir la música y sale ella como cantante. Y entonces, cuéntame de Amantes, ¿lo compusieron juntos o ella lo escribió, tú lo escribiste? ¿De dónde surge esta historia de Amantes? Porque lo que nosotros primero pensamos es, dije, oye, ¿será que la relación de ellos inició así que de repente uno tenía novio, otro tenía novia? ¿Por qué Amantes? ¿Por qué el tour se llama Amantes? Pero en realidad tú detrás de cámaras me dices que Amantes tiene un significado muy diferente de lo que la gente cree en esta parte, en este video, en esta ocasión. Te voy a desnudar esa canción. Mira, esa canción es una canción que yo cuando sale Greicy, buscábamos música, que ella se sintiera cómoda cantando con el mensaje, con su tesitura, su melodía. Entonces yo era pendiente siempre porque ella decía, no me dejes sola en un estudio que me da pena a alguien que de pronto no me conozca, que me queda muy alta, muy bajita. Y por esos días había hecho un cover para ella que se llama No me trates de engañar. Hicimos la versión para el show de Greicy. Y se le escuchaba tan lindo esa canción. No me trates, no, no me trates de engañar. Le sonaba lindísimo. Yo como que necesito componer algo así, algo así, algo así. Entonces estábamos en el estudio y empiezo yo. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas. Sí, 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 sí. Así empezó la canción. Cuando llega el productor y está como que eso está muy cursi. Y yo no, parce, te lo juro. Y ella lo cantó y le sonó tan lindo. Y yo dije, eso va. Eso. Lo que llama la atención de esa canción en particular en la radio cuando la escuchas es como su voz es muy diferente, es como una voz armoniosa. Entonces tú llegas un poquito más rasposo y hacen como muy buena melodía. Exacto. Y sabes que eso fue lo bonito, tratar de buscar dónde le quedaba el espacio. Y así salió esa canción. Es una canción que yo siento que está diseñada para su colorcito de voz, que es hermoso. ¿Te esperabas que iba a ser tan exitosa? Porque la canción, por ejemplo, aquí en Panamá ha pegado muchísimo. No, pues te digo, muy felices. Ha sido una sorpresa muy bonita, aparte que la sacamos porque ella firmó con Universal, yo con Warner y dijimos, nos vamos a separar. Sabíamos lo que venía, pero dijimos, dejemos este hijito juntos y que sea lo que Dios quiera. Y pum, eso te juro. Hoy si no fuera por esa canción no nos veríamos nunca. Nos encontramos en las tarimas. De verdad, si no la hubiéramos sacado yo hubiera cogido un camino totalmente diferente al mío. Entonces la vida yo creo que nos quiere juntos. Y ahora entonces viene el tour Amantes. ¿Van a estar juntos en el tour o de repente van a tener que compartirse las fechas? ¿Por qué el tour no pasa por Panamá? Está a punto de tener más fechas. La primera va a ser en Colombia, vamos a tener dos incluso. Ya tenemos creo que la segunda en Colombia. Y es un tour diseñado para la familia. Tiene cuatro cosas para mi familia, tiene euforia, quiero que cante la gente muy fuerte, quiero ver risas, van a ver comediantes e influencers de cada ciudad. Y vamos a tener un arreglo musical especial. Va a haber filarmónica, 40 niños en el coro, bailen ballet. O sea, yo quiero que la gente llore también. O sea, si hay alguien sensible ese día vamos a... Y hay un video que vamos a revelar ese día que lleva dos años siendo grabado de la historia de Greicy. Muy interesante. O sea, va a ser un show completo y como lo dijiste va a poder ir toda la familia. No solamente un concierto, dije, cantando, una guitarra y un mundo. Ahora sí llegó el momento de conversar de Quédate Aquí. Esto es más reciente, sencillo, el video musical me gusta muchísimo. Yo quería preguntarte dónde lo grabaste. ¿Eso es Colombia o es otro país? Eso es el nororiente antioqueño. Es Medellín. Es la parte de arriba de Medellín. Muy lindo el sector Pinos. Me alejé un poco del mar que era lo que había tenido siempre. Y realmente es el primer video que yo digo como artista bueno. Soy artista, voy. Es como que, sí, como que como por el tobogán. No, de verdad que fue muy chévere, fue muy chévere porque, bueno, me sentí muy chévere. Pero los videos anteriores los había hecho yo en la edición, minuto a minuto. No, a mí no me gustó la cara, córralo, quítalo. Así fue con amantes, con déjame. Bueno, con buscándote. Eso salen tan bien también porque tú estás ahí encima de cada detalle. Ahora me imagino y dije, voy a tirar la toalla y quiero que ustedes hagan el trabajo para mí. Así fue, sí. Hasta la lluvia como que fue tan chévere como que listo, no te va a llover hoy. Estaba que venía el aguacero y no llovió. Pero fue muy chévere y creo que es un lugar muy bonito de mi país que queríamos mostrar en ese video. Cuéntame de Quédate Aquí, la canción como tal. Ya veo que cada canción tiene una historia o tiene un porqué. ¿Cuál es el de Quédate Aquí? Ese es, yo creo que es el más honesto de todos, es lo que me está pasando en este momento. A pesar de que la vida en este momento ya del camino nos separa un poco. Y yo soy de los que vuela al lado de su pareja. O sea, yo estoy volando y hay veces la turbulencia o el sol o lo que sea nos aleja un poco. Y espero que siempre se quede ahí, ¿no? Es como lo que yo quería expresar con esta canción. La compuse 100% en nuestra habitación, obviamente en su ausencia. Con la pregunta que me hizo un amigo que fue el que me ponchó las voces. Teníamos una pista con una melodía, una armonía muy melancólica, muy nostálgica. Que es la armonía de Quédate Aquí. Y me preguntó, ¿no te da miedo perderla? Con todo este éxito que está teniendo y todo. Y yo decía, yo como que no pienso en el miedo, más bien pienso en qué le diría. Entonces, como nos conocimos, no se me va a olvidar. Eres la mejor historia que tengo para contar. Tampoco olvidaré el día que te pregunté si querías ser mi mujer. Para tu casa nunca volver, quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca y que nunca me faltes. Y ahí se fue, o sea, se fue así. En dos horas la hice. Qué belleza. Cuando sale del corazón me imagino es mucho más fácil componer. Mándame el correo de Gracie, por favor, que le voy a mandar a esta entrevista. Ella la tiene que ver. Mentira. De verdad que ahorita mismo su relación de seguro está empezando a pasar por un camino un poco difícil por el tema de que se están separando por temas de trabajo. Pero cada uno está haciendo su sueño. Pero mira, yo te doy las mejores vibras. Aquí te las estoy poniendo para que esa relación dure porque tienes un corazón muy bonito. De verdad que lo he podido notar. Antes de que los dos empecemos a llorar aquí por Gracie y por toda la cosa de la vida. Cuéntame, ¿cuáles son tus planes para este año? Que pues ya casi estamos a la mitad. Sí, bueno, los planes de este año es seguir haciendo música, seguir viajando por los países por los que podamos viajar juntos. Me encantaría. Y poder llevar este tour por todas partes. O sea, creo que ese es el sueño de nosotros. Hasta poder viajar con los perritos y todo. Que la familia siempre esté con uno. Y por favor, tú tienes que llevar a las gallinas y al puerquito porque no me lo puedes dejar de lado. No, pues es que he averiguado. No creas que no, hasta averigüé. Y me toca ponernos en cuarentena por la raza. Entonces, qué pesa, ¿no? Tendría que tener un jet. Y en ese momento, de pronto hasta podríamos hacer algo. Bueno, puede ser que un par de años ya tú vas a tener tu jet privado y baja. Puede llevar hasta el caballo si quieres. O sea, ahí no hay ningún problema. Te lo deseo. Marrano y todo. Marranito ahí y todo. Hasta la cosita para los huevitos pericos que le gustan a Grace y todo. Estos son los huevos revueltos que le dicen aquí en Panamá, ¿no? Delicioso. Un placer conocerte, Mike, de verdad. Espero que le mandes... Bueno, no espero, no. Quiero que le mandes muchos besitos, abrazos, saludos a la gente aquí en Panamá que te quiere mucho. Y pues, que les digas tus redes sociales para tenerte bien cerquita aunque estés viajando con Grace y hasta Europa. Bueno, ¿no? Un saludito para ustedes. Síganme en arroba Mike Bahía. Sigan a Grace y en arroba Grace1. Y bueno, sigan disfrutando de la buena música. Sean reales, sean honestos. Con ustedes mismos, sean coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y no pasen por la vida de nadie sin que se vaya mejor y más feliz. Así que un saludo muy especial para ustedes. Yo soy Mike Bahía. Como nos conocimos, no se me va a olvidar. Eres la mejor historia que tengo para contar. Tampoco olvidaré el día que yo te pregunté. Si quería ser mi mujer para tu casa nunca volver. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca. Y que nunca me faltes. De cerca me gusta sentir color. Me gusta porque tú me haces mejor. Algo me dice que esto es amor. Pero poco sería, poquito pa' nosotros dos. Porque tú eres la única que me besa. Todo el tiempo que estás lejos. Tú vives en mi cabeza. Que nunca me falte tu belleza. Tú eres mi princesa. Antes de ti nada importaba. Ahora después de ti no quiero nada. Quédate aquí conmigo. Que yo te necesito. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca. Que nunca me falte. Si tengo tu cariño no me falta nada. Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada. Y yo te juro que siempre te protegeré. Tampoco cuidaré el día que yo te pregunté. Si quería ser mi mujer. Ahora tu casa nunca volveré. Quédate aquí, mi amor, mi señorita. Quiero tu corazón y tu boquita. Quiero pedirte, amor, que me acompañes para tenerte cerca. Que nunca me falte. Si tengo tu cariño no me falta nada. Mi maña no me falta nada. No hay bahía. Mó, 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 ostima. Dímelo, juan, ya. Si tengo el maquillolito. Yeah. Original crisis. Llego mucho tiempo. Wain. Si tengo tu cariño no me falta nada Ya llevo mucho tiempo loco en tu mirada Quédate aquí conmigo Que yo te necesito Gracias por ver el video